Son Dafne y Raúl y están a punto de empezar tercero de enfermería en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. Hoy viven una experiencia especial, participan de la Feria de la Salud de Moncada. Aquí se van a encargar de ofrecer información a los padres sobre atención a sus hijos y no solo a nivel físico. Todo eso nosotros lo tratamos en la consulta y aquí lo tratamos pero en la calle. Entonces les aconsejamos cómo mejorar la autoestima, cómo pueden ver realmente si el niño está bien o tiene una baja autoestima, cómo implicarse, alimentación, sueño, cosas así. Es una experiencia muy enriquecedora el hecho de contactar con la gente, informarles de cosas que quizá no sabían, compartir con ellos esta jornada en la que tanto ellos como nosotros nos enriquecemos mutuamente. El equipo de alumnos de enfermería se ha encargado de buena parte de la organización del stand, un punto que los docentes han valorado de forma muy positiva. La realidad es que los alumnos están implicados en la actividad desde el principio, ellos han preparado los folletos, han buscado información, siempre guiados y todo supervisado, pero ellos han estado muy ilusionados y muy implicados desde el principio. La Universidad Cardenal Herrera ha participado en esta feria casi desde el principio y de hecho cada año desembarca con más stands. En esta ocasión se ha podido encontrar uno por cada titulación de Ciencias de la Salud. Participamos ya desde hace seis años en la feria de salud de Moncada y para la facultad es un momento importante porque tanto los profesores como los alumnos contactan directamente con la población de Moncada. Para ellos es una experiencia, como decías, de contacto con el paciente ya. O sea que en ese sentido es una experiencia estupenda para ellos y desde luego para la Universidad un placer poder colaborar en estas actividades. Una oportunidad de pasar una mañana entre juegos y risas y de paso concienciar sobre la importancia de la salud desde las edades más tempranas.